Ok, entonces para indicar un tratamiento médico o quirúrgico, dependiendo si es emergencia o no, en este caso obviamente vamos a hablar de tratamientos que no son emergencias. Tratamientos de emergencia tienen que aplicarse de riesgo o beneficio, se toma para salvar la vida del paciente. Uno debe decirle efectos adversos. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con qué principio bioético? Con no maleficencia en este caso. También tenemos que mencionarle qué va a lograr con eso y cómo lo va a lograr, los resultados. ¿Eso qué tiene que ver con beneficencia? La sobrevida, calidad de vida, también tenemos que explicarle los costos, si está disponible o no. De nada vale que yo lea que el mejor medicamento le va a curar el 90% si no existe acá en el Perú. No tiene sentido. Entonces eso tiene que ver con beneficencia, justicia y al final cuando el paciente conoce todo esto, no simplemente cuando uno le informa y le habla, porque el informar o hablar es como yo parado acá, ¿no? Yo les estoy hablando porque yo no sé si van a entender, ¿no? Todo el mensaje o todos los mensajes. Yo me tengo que preocupar porque el paciente entiende. ¿Qué tengo que hacer que me repita, no? Si ver lo que ha entendido. Y en base a todo eso que ha entendido o todo esto que debe haber entendido, el paciente debe decidir. ¿Y eso qué principio sería? Autonomía, ¿no? El paciente debe completamente ser autónomo y decidir si quiero o no quiero el tratamiento. Entonces ahí están los cuatro principios bioéticos aplicados a cualquier tratamiento. En este caso, en este ejemplo, es una quimioterapia en un paciente claramente que tiene un pronóstico malo de enfermedad, ¿no? Vamos a ver en cuanto a la beneficencia. ¿Cuál es la tal sobrevida de un cáncer de ovario estadio 4? Ya está estudiado en varios países. Entonces, una sobrevida libre de enfermedad promedio es solo 16 meses. Y algunos inclusive son 9 meses. Entonces, si yo le ofrezco a alguien que tiene sobrevida 16 meses, 8 meses de quimioterapia, estar viniendo al hospital mensualmente, con medicamentos que son tóxicos para el organismo, que le producen efectos adversos, etcétera, etcétera. Entonces, es justo, es beneficioso, no le produzco daño. Tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? El problema de los estudios en general de resultados de quimioterapia es que te incluyen, obviamente, pacientes que les va a funcionar la quimioterapia. No te incluyen muchos pacientes con estadio 4 porque no tiene sentido. Pero este estudio sí tiene más o menos la cuarta parte de pacientes con estadio 4, ¿no? Pero miren qué resultados tuvieron, ¿no? Respuesta completa, están todos, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. O sea, hay mucho más pacientes, 75% de uno a tres. ¿Y cuáles son los resultados? Solo la mitad responden a quimioterapia. La enfermedad progresa en 30%, aún así de los que responden recaen más del 50%, casi el 60%. Y al final la sobrevida es menos del 30%, ¿no? A los 30 meses, menos de tres años, la mitad han fallecido. Disponibilidad de costos. Esta es una noticia, no he encontrado la fuente, no he encontrado, en base a algún estudio que se haya hecho en el Perú en cuanto a costos, ¿no? Pero estas noticias supongo que son entrevistas a las clínicas que tratan el cáncer, ¿no? Miren cuánto cuesta, ¿no? Cuánto cuesta tratar el cáncer en general en el Perú, ¿no? Solo que no lo sienten los pacientes quizá porque la mayoría tiene SIS o algunos tienen seguro privado, etcétera, etcétera. Pero es costoso. Y la asequibilidad, ¿no? Esto es una noticia del 2016, pero miren, es una gran noticia amplia del servicio de quimioterapia. Pero miren abajo qué dice, ¿no? 160 terapias al día. Pero ¿cuántos pacientes con cáncer hay diagnosticados nuevos? En el anterior decía, ¿no? Cada año se diagnostican 45.000, ¿no? Cánceres, nuevos diagnósticos de cáncer. Entre 12 meses, 10, ¿cuánto es? Más de 4.000, ¿no? 160 en el INEM. O sea, hay gente que no recibe el tratamiento, ¿no? Porque no hay espacio, ¿no? Claro, algunos hospitales tienen pequeños clústeres también de oncología, ¿no? Son pequeños. Entonces, si yo le indico quimioterapia a un paciente que tiene cáncer de estadio 4, quito, o sea, le voy a dar un cupo, ¿no? Pero si alguien tiene estadio 1 y 2, ese cupo ya está ocupado. No recibe la quimioterapia, que sí lo va a salvar, ¿no? Bueno, esto es el resumen. En cáncer de ovario, estadio 4, a los 5 años fallecen más del 80%. Aún así, tienen una sobrevida promedio de 16 meses. Si le dan quimioterapia, responden menos de la mitad, o la mitad, pero aún así recaen. Aún así, los que responden fallan a la quimioterapia, que es 70%. En general, es una sobrevida de 20% y más de la mitad de pacientes fallecen igual antes de los 3 años. Costo, entre 100.000 y 500.000 soles. Ese es el tema de beneficio de tratamiento, sobrevida, pronóstico de un cáncer de estadio 4. Efectos adversos, no maleficencia. Estos son los reportes de médicos, ¿no? Esto es de 2002, de algunos quimioterápicos, ¿no? Que se usan en el tratamiento del cáncer de ovario. Principalmente lo escriben con hematológico y neumatológico, ¿no? Miren los porcentajes que ponen. Neutropenia, 96%, no sé si es 10%, 10%. Diríamos que son pocos. Pero, estos son estudios, digamos, más reales, ¿no? Acá describen 90 pacientes, efectos adversos y quimioterapia. En varios tipos de cáncer y 40% casi cáncer de ovario. ¿Qué se vio? 80% náuseas y vómitos después, ¿no? Aunque no menciona el tiempo, pero no es inmediato, ¿no? Pero aparte, ¿no? Boca seca, pérdida de cabello, cansancio, debilidad, quizá por anemia, pérdida de apetito, parestesias, depresión. Este es un estudio ya solo en pacientes con cáncer de ovario para ver neutropenia. ¿Cuánta neutropenia aparece? Más del 60% neutropenia sola y menos de 10% neutropenia febril. Entonces, digamos que en resumen, la quimioterapia en cáncer de ovario puede producir todos esos efectos adversos, un porcentaje importante. Entonces, tengo que sopesar, ¿no? Me va a dar beneficio, le voy a dar beneficio al paciente contando todos los efectos secundarios que produce. Con toda la información que tiene ahora, ¿usted le hubiera ofrecido quimioterapia a la profesora Berry? Sí, para prolongarle la vida, sí, porque no solo si no tiene que pagarlo, no por los efectos adversos de la quimioterapia, no por otra razón. Ok, la mayoría, casi 80%, no porque no voy a darle una buena calidad de vida. Aunque siempre hay el tema médico, ¿no? Quizás nos educamos o nos educan para ver que el paciente no se muera, ¿no? Por más que tenga 97 años, esté postrada con una escara de... y hace paro y totalmente desnutrida. Y hace paro y inmediatamente actuamos para que, como hizo paro, tengo que hacer que el corazón vuelva a latir y le hago el RSP, ¿no? Entonces, un resumen de este primer punto es que debemos siempre darle al paciente el derecho a escoger, ¿no? En base a todo lo que ya hemos hablado. Darle beneficios, explicar los beneficios, que entienda los beneficios y los riesgos de su tratamiento. Obviamente, en un paciente mentalmente competente, debemos brindarle toda la información necesaria y debe entender todo, ¿no? ¿Para qué pedimos un examen? ¿Para qué pedimos, hacemos, damos un tratamiento? ¿Cuáles son las consecuencias de que no se haga ese tratamiento, que no se haga ese examen? ¿Los beneficios, riesgos, costos? Si hay una alternativa. Y el paciente debemos respetar que se niegue o acepte.